Vamos con dos noticias, ojo al girón esperado que puede dar el caso Griezmann. Si nada se tuerce a última hora parece claro que Antoine Griezmann saldrá de suplente en el duelo que enfrentará al Atlético de Madrid frente al Real Madrid. A dos meses para el inicio del Mundial y a sus 31 años parece claro que Griezmann está para bastante más que los pocos más de 30 minutos que disputa por encuentro. Una decisión tomada no desde el plano deportivo, sino económico. Con los colchoneros queriendo evitar pagar los 40 millones de euros de su opción de compra al FC Barcelona, este es el principal método de presión para negociar una rebaja. Una estrategia que no parece ser vista con buenos ojos en Can Barça, dispuestos a tomar acciones legales al respecto. No obstante, tal y como apunta de Atlético, en Can Barça pueden encontrar una alternativa al culebrón Griezmann. El citado medio señala el interés del Manchester United para hacerse con los servicios del francés, equipo que Griezmann rechazó en verano para continuar en la fila del cuadro colchonero. La situación en Madrid ha cambiado y ante la falta de minutos bajo la tutela de Diego Pablo Simeone, el delantero galo se le ha acabado la paciencia. Cuando Griezmann está en el campo jugamos mejor, asegura el Cholo tras perder 2-0 frente al Bayern Leverkusen. Otra derrota en liga podría dejar al Atlético tocado teniendo que priorizar el plano deportivo sobre lo económico. Por tanto, el United al acecho, interesado en el francés. Vamos a hablar ahora de Xavi Hernández y cómo está gestionando en el centro del campo la posición de medio centro en la que Sergio Busquets, recordemos, durante toda una década ha sido indiscutible y donde Xavi está haciendo unos pequeños cambios. Si bien su nombre llegó a sonar como una posible baja para el FC Barcelona en el pasado mercado de fichajes y tener la etiqueta de transferible, Frenkie de Jong se ha negado a abandonar el club y parece haberse esforzado más de cara a la temporada actual, en la que ha sido eficiente cuando Sergio Busquets no ha estado presente sobre el campo en el inicio del curso. Con el capitán de 34 años, Xavi Hernández sabe que debe ir con cuidado evitando posibles lesiones producto de una sobrecarga, por lo que ha debido elaborar un plan de rotaciones especialmente después del inicio de la Liga de Campeones que ha alterado la dinámica a dos encuentros por semana. Por ello prefiere dosificar a Busi alternándose con el neerlandés a la espera de hallarle un recambio natural. De hecho, este movimiento ya ha dado resultados positivos en los tres partidos en los que el Internacional con los Países Bajos ha hecho las veces de Busquets sobre el césped. En su última presentación ante el Elche, ha estado a la altura especialmente en la jugada del pase a Robert Lewandowski en una acción que terminó con la infracción de Verdú y su eventual expulsión. De esta manera, el Barça veía facilitado el trabajo al jugar valiéndose de su superioridad numérica para imponerse por 3-0 ante los ilicitanos. De Jong, que nunca dejó de ser uno de los preferidos de Xavi, estaría recibiendo el voto de confianza necesario tras mostrarse plenamente convencido de poder darlo todo para ganarse una plaza fija en el esquema de Legarense. Por tanto, Frenkie De Jong alternativa Busquets este año en el mediocentro culé.